No, no fue una lesión gravísima, por suerte, mirá, perdón, lo que uno debe agradecer es que llevaba casco, porque lamentablemente todos los accidentes que vemos, que son muchos, generalmente son uno o dos por día, nunca están con el casco puesto y lo primero que golpean es la cabeza. En el caso de ayer sí, esta chica de 26 años sí llevaba casco, no tuvo ninguna lesión ósea. Sí, porque uno miraba las imágenes en el auto, en el Volkswagen Closurán, estaba como abajo y donde tuvieron que trabajar también para levantar, muchas veces en la desesperación. ¿Qué podemos hacer o qué pasa, qué hace la gente? Les pregunto desde la parte común para informarnos. Bien. Bueno, aclarar que esta chica, gracias a Dios, no tuvo ninguna lesión, ¿sí? Que, bueno, se le hicieron las radiografías de rutina, estaba todo bien y después se fue, por suerte, a la casa. Yo pensé cuando llegué que realmente había sido peor de lo que resultó por suerte. Sí, está bien lo que vos decís, que la gente con tal de ayudar por ahí no nos deja trabajar como corresponde y por ahí no es un beneficio para, en este caso, la paciente, sino es todo lo contrario. Cuando es un paciente politraumatizado hay que actuar con los menores movimientos posibles. No sé si vos me decías que estabas ahí, habrás visto que para retirarle el casco me tomé bastante tiempo, ¿sí? Porque, bueno, es muy importante no generar más daño del que ya tiene por el accidente en sí. Entonces, yo entiendo que la gente quiere ayudar, pero en un momento sentía hasta como que me la arrancaban, me la empujaban, o sea, y un movimiento brusco por ahí es bastante contraproducente para la persona. Entonces, uno tiene que dejar actuar. O sea, no desesperarse y dejar que actúen los que saben. Sí. Últimamente, y en estas semanas, ha sido muchísima la cantidad de accidentes de tránsito, bloqueo ciclomotor, eso lo ven constantemente en la guardia, ¿no? Sí, lo vemos constantemente en la guardia. Bueno, generalmente no pasan a mayores, pero bueno, son accidentes que se pueden evitar. Y como te decía en un principio, mucha gente sin casco, ¿sí? Principalmente son accidentes sin casco y generalmente tienen traumatismos en la cabeza. Y también vale decir que hay mucha gente que por ahí sufre el accidente y uno cuando los ayuda, los empaqueta, los trae, te das cuenta que están alcoholizados. Y están manejando alcoholizados. Estadística dura lo que está comentando, doctora. ¿Es la realidad? Es la realidad, sí. Muchos accidentes son con gente alcoholizada. E aí E aí E aí E aí E aí